La principal, el comportamiento del turismo en la ciudad en el año 16 y las previsiones que tenemos para el presente ejercicio. Como las intervenciones, pretendemos que hablen todos los que estamos en esta parte de la mesa. Vamos a intentar, yo el primero, ser tremendamente breve para que las aportaciones sean las más enriquecedoras posibles, desde los puntos de vista de las agencias de viaje, del Palacio de Congreso, de los hoteles, de la hostelería, de las empresas en general, o del turismo de congreso a través del Convention Bureau, cuyos presidentes de las distintas organizaciones me acompañan en la mesa, más allá del director de FIBE. Yo creo que a estas alturas del año 2017, y aunque está el año recién arrancado, no es ninguna novedad la afirmación de que el comportamiento de la mayoría de los indicadores turísticos del año 16 lo han convertido en un año récord y en un año que lo podemos catalogar como el mejor año de la historia del turismo de Sevilla. En ese sentido, Sevilla cerró el 2016 con algo más de 2,5 millones de viajeros alojados en establecimientos hoteleros, exclusivamente en establecimientos hoteleros, lo que representa algo más de un 9% respecto al 2015. Pero fíjense que si hiciéramos una comparación con un año ya un tanto lejano, como puede ser el 2011, el crecimiento sería nada menos y nada más que un 25%, lo cual demuestra que estamos en una senda de crecimiento, y en este caso me estoy refiriendo al modelo que realmente nos interesa, que es el número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros. Por tanto, estoy dejando fuera a otra tipología de viajeros que se hospedan o bien en la oferta ilegal o bien en otro tipo de establecimiento de oferta reglada. Si también analizamos lo que ha ocurrido en torno a las pernoctaciones, observamos que han sido más de 4,9 millones de pernoctaciones las producidas por los viajeros alojados en hoteles, lo que representa un 7,75% más que en el 2015. En ese sentido sí que me gustaría destacar en este comportamiento lo positivo que ha sido la demanda extranjera, puesto que de los 2,5 millones viajeros alojados en hoteles, 1,3 millones son extranjeros, superando al turista nacional. Y de los 4,9 millones de pernoctaciones, 3 millones de esas pernoctaciones responden precisamente al turismo extranjero. Destacar que han sido Francia, por este orden, Francia, Estados Unidos, Italia, el Reino Unido y Alemania, los principales países emisores de viajeros hacia Sevilla. Repito, Francia, Estados Unidos, Italia, el Reino Unido y Alemania. Y quizás sea destacable, por el crecimiento que ha tenido, ha sido el mayor crecimiento, un 15,55% que han sido del Reino Unido, el escaso efecto que a día de hoy ha tenido el fenómeno denominado Brexit. Brexit. Habrá que ver en el comportamiento para el año 17 y 18, cuando se vaya materializando la decisión de este país, aún en la Unión Europea, pero no es menos cierto que llama la atención que a pesar de esas intenciones políticas por parte del Reino Unido, en el caso de Sevilla ha sido el mercado emisor con un mayor crecimiento en cuanto a los números de británicos que han venido a Sevilla. La estancia media ha sido de 1,9 días y destacar una vez más, y lo he hecho en alguna ocasión, en fin, lo hago cada vez que tengo la oportunidad, que los viajeros alojados, y especialmente los alojados en hoteles, son los que más nos interesan, al ser los que realmente aportan mayores ingresos y benefician a la economía y al empleo de la ciudad.